Como dicen en mi pueblo, para tonto no hay que estudiar. Mi gente, sí. ¿Usted sabe por qué los poderosos de este país no quieren que vendamos acciones del Banco de Costa Rica ni del INSS? Le voy a decir por qué. Porque a ellos no les interesa si se paga la deuda externa de este país o no. En el momento en que ya el presupuesto nacional no dé para pagar los compromisos internacionales que tenemos, y la inflación de este país nos lleve a pique, los poderosos de este país se van a llevar su dinero y se van a ir. Los hijos de papi y mami se van a ir. Pero usted y yo, los labriegos sencillos, los que trabajamos por un sueldo bajito, que no tenemos patrimonio para irnos de este país, ¿qué vamos a hacer? Usted y yo vamos a tener que quedarnos. Por eso, pueblo de Costa Rica, esto es para el que anda a pie, para el sencillo, para el obrero, para el que lucha día a día por su alimento, para alimentar, valga la redundancia, a su familia. Por eso es que tenemos que apoyar a este gobierno, para que pague la deuda externa. Me da tristeza escuchar a esta niña, Andrea Álvarez. Ella vive en su nube color rosa. Es la hija de papi y mami. Ella no ha sentido hambre nunca, no ha tenido una necesidad. Este señor izquierdo, este diputado prepotente, señor izquierdo, qué prepotente que es usted. Me recuerda mucho a Chema. Cuando le dijeron, ¿y la plata que la hizo? Ah, me la comí en confites. Usted me recuerda mucho a Luis Guillermo Solís. Cuando dijo, ¡ay, faltaron 900 mil millones de colones! No sé qué se hicieron. Me recuerda mucho a Carlitos Alvarado. Cuando robó, invadió nuestra privacidad de todos nuestros datos. Y no sabemos qué más hizo Carlitos Alvarado con esos datos. Pueblo de Costa Rica, yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos que apoyar a este gobierno. Tenemos que pagar un poco la deuda externa. Porque cuando el barco se hunda, los ricos se van a ir. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a pulsear? Es hora. Es hora de salir. Por eso le esperamos este domingo 11 a las 8 y media en la Plaza de la Democracia. Demos un voto de apoyo al presidente y a su gabinete. Y demostremos que Costa Rica sí está despierto. Gracias.